Canadá está en camino a registrar su peor año debido a los incendios forestales que azotan al país, cuyo humo ya se extendió a Estados Unidos e incluso Noruega. Este viernes, el volcán Anak Krakatoa entró en erupción en Indonesia, expulsando una columna de ceniza de más de 3 kilómetros, según las autoridades. La noche de este jueves 8 de junio, una mujer puso fin a su vida al arrojarse desde el séptimo piso de un hotel de reforma en la Ciudad de México. A plena luz del día, un grupo de presuntos hombres armados robó un trailer que transportaba camionetas de lujo sobre la autopista Aguascalientes-León. El tenista Novak Djokovic avanzó a la final del torneo de Roland Garros, tras imponerse al español Carlos Alcaraz, quien sufrió un calambre al inicio del tercer set. Consulta estas y otras noticias en www.unotv.com.